Flor de Tabasco Flor de Tabasco, tabasqueña, morena y sensual, tabasqueña, costeña y suriana, como caña brava, esbelta y juncal, a la sombra de tus platanales y de tus palmares me pongo a cantar. Tierra de mis amores, música, selva y flores, el gris, alba y el mar, allá hay, no hay tierra más bella que la costeña, la tabasqueña en que yo nací. Aquí, donde el sol alumbra como en ninguna, como en ninguna región así, me voy, cantando canciones a mis amores por esos bordes del malecón. Yo quiero cuando me muera bajar a tierra con el rumor de las blancas mariposas, canción hermosa de mi región. Flor de Tabasco, tabasqueña, morena y sensual, tabasqueña, costeña y suriana, como caña brava, esbelta y juncal, a la sombra de tus platanales y de tus palmares me pongo a cantar. Tierra de mis amores, música, selva y flores, el gris, alba y el mar. Tierra de mis amores, música, selva y flores, el gris, alba y el mar.